Hola, señor, usted está trabajando para Mamera. ¿Qué está pasando con la carretera? La carretera no sirve. Cada momento vienen, hacen presupuestos, rompen, tienen la tubería, el material para trabajar, lo abandonan, pasan meses haciendo una parte del trabajo, lo abandonan, cuando vienen se deterioran porque no continúan el trabajo y está abandonado eso completamente. La carretera está completamente destruida. ¿Toda la carretera en Mamera? Toda la carretera está dañada. La carretera está en la carretera. La carretera está en la carretera. Gracias por ver el video.